Hablamos con Jorge Aguirre que preside la Asociación de Comparceros y que ya venimos hablando y escuchando que hay reuniones con algunos sectores de seguridad, están viendo todo lo que significa accesos un trabajo que siempre se pidió esto, mucho antes no esperar a que falten 20 días para arrancar con este tipo de planificaciones Jorge Aguirre desde Los Comparceros Están todas las partes competentes, digamos, en la parte de la iniciativa más que nada esto no es nada con los dirigentes ni con las comparsas simplemente es un tema organizativo, estacionamiento, ruta vamos a ver qué pasa con la autovía aparentemente estaría para el día del carnaval hasta el Águila un tramo que es el lado sur, estaría completo así que se solucionaría mucho la parte de tránsito y bueno, seguir en las próximas reuniones, los primeros días de octubre seguir reuniéndonos para ver cómo seguimos esta historia ¿Qué más le preocupa? Aparte de esto que me decías, ruta Más que nada es la seguridad, la organización y bueno, ver qué podemos nosotros como comparseros, como asociación de comparseros conseguir beneficios para la familia y tratar de que todo salga perfecto de que sea un carnaval más popular ¿Qué se va a buscar para ese beneficio que decís? Un equilibrio entre Fénix, los correntinos, los comparseros, los dirigentes un equilibrio entre todo para lograr que tengamos un buen carnaval tenemos lo que siempre quisimos, que es tener la fecha anticipadamente para trabajar turísticamente hablando estamos hablando ya en esta fecha lo que nunca pasó en la historia del carnaval hablando de organización así que nada, las condiciones están dadas para que el carnaval comience y tenga una buena repercusión ¿Tengo que dividir en tres la organización? ¿Comparceros, asociación a la que representás? ¿Fénix por otro lado con logística? ¿Y las comparsas? ¿O en algún momento se van a juntar todos? Por ahora estamos nosotros sin los dirigentes creo que la próxima reunión es citar a los dirigentes pero ellos están en otra parte que la parte comercial también que eso no nos compete a nosotros ni la policía, ni la provincia, ni el municipio, ni transporte ni el secretario de turismo están económicamente ni la asociación de comparseros sí las comparsas con Fénix así que en esa parte nosotros no nos metemos ¿Y la promoción que es fundamental más allá que ya hay anticipado fijada la fecha? Se planteó, se planteó ahora para la FIT a ver que Fénix podía colaborar ya que la provincia va a dar todos los medios necesarios paga hotel, paga colectivo lleva a la gente se planteó a Fénix a ver que pueden dar ellos aprovechando que vamos a estar en Buenos Aires para promocionar más el carnaval que en definitiva es una promoción para ellos mismos ¿Cómo piensan? ¿Será el carnaval Jorge del año que viene? teniendo en cuenta la turbulencia económica que vive la Argentina Y creo que va a ser un carnaval complicado bastante complicado porque la gente también necesita de esto ya las cosas subieron muchísimo al comparsero le cuesta cada vez más y que vos no tengas accesibilidad que vos no tengas un lugar donde sentarte para tu propia fiesta me parece que tampoco no tiene sentido queremos que el carnaval sea más inclusivo queremos que el carnaval sea para todos y en ese proceso estamos